10 años tuvieron que pasar para que este pequeño cactus alcanzara la fuerza y el tamaño suficiente para poder salir del vivero donde creció y ser trasplantado en un sector aledaño a la quebrada del diablo en las cercanías de Michilla. De la especie Eulichnia iquiquensis, una cactácea que sólo crece en el norte de Chile, este ejemplar medirá entre 2 y 7 metros de altura cuando alcance su edad adulta. Como parte de su compromiso medioambiental y en cumplimiento de la resolución de calificación ambiental del proyecto Esperanza, Minera Sentinela trasplantó 30 ejemplares de esta especie en Cerro Pardo. También se aplicó un tratamiento para fortalecer a tres ejemplares originales. Este proyecto de alternativo de flora y vegetación viene a resolver un compromiso ambiental histórico que teníamos pendiente con la autoridad y que está asociado al sector de la bajada de la tubería de las tuberías de agua y concentro ducto en el sector de la quebrada del diablo. Consiste en replantar 30 cactus que vienen de vivero en este ambiente natural y además hacer seguimiento a individuos que son nativos de esta zona, de este sitio que escogimos para hacer este proyecto. Para cuidar su crecimiento, los ejemplares fueron trasplantados bajo condiciones de mini atrapanieblas para asegurar el aporte hídrico. Además, se instalaron rejillas de protección y etiquetas de identificación que permitan cumplir con el seguimiento solicitado por la autoridad ambiental. Raquel Pinto, bióloga marino y especialista en flora costera del norte chileno, encabezó el proyecto de trasplante que se realizó bajo estrictos estándares de seguridad y con una metodología de anclaje desarrollada por la Superintendencia de Gestión Ambiental. Lo que estamos haciendo acá es un programa de introducción de ejemplares de eulignia y quiquenses, el cactus columnar. Estamos introduciendo 30 ejemplares cultivados a partir de semillas de 10 y 5 años. Durante 6 años se realizará un seguimiento a los ejemplares para controlar condiciones de sobrevivencia, crecimiento, estado fitosanitario y humedad del suelo. También se considera la mantención a las instalaciones de apoyo. La idea es poder lograr que esas plantas florezcan y logren fructificar. Música Gracias por ver el video.